de la UNIVERSAL DEPORTES El duelo frente al conjunto que ahora dirige Gerardo Martino México es un equipo favorito por densidad de población 110 millones de habitantes, Costa Rica como 5 millones El potencial económico futbolista que tiene México La calidad de los jugadores, pero Costa Rica tiene una generación muy buena Tiene buenos jugadores, tiene calidad A lo mejor la cancha va a estar llena de gente mexicana Entonces capaz que se los convierte en favoritos Pero la pelota al medio nunca se sabe ¿No te esperabas que fuera México en esta instancia? Todo puede pasar, era una posibilidad Era Canadá o México Un partido con Haití que teníamos controlado Pero bueno, a veces pasa Y creo que nos encontramos Cinco días antes de lo que pensábamos En el que siempre me ha gustado Como entrenador lo que es lo mío Por más que he ayudado siempre en la tele A comentar y eso que sea lo que me gusta Lo mío es esto, en la cancha A ser entrenador Y me llega en un momento muy bueno Con un México que viene jugando muy bien Tiene grandes jugadores Que parece un equipo imparable Pero bueno ¿Ya alternan? Sí, sí Uno puede hablar de diferencias tal vez económicas O de infraestructura Porque esa es una realidad y no podemos engañarnos La infraestructura de países como México En lo futbolístico es maravillosa Cancha, centro de entrenamiento Y Costa Rica está avanzando hacia ese lugar ¿No? Como los países pequeños que les ha costado Pero ahí va Pero sí, no Yo creo que todavía quedan algunas diferencias Sobre todo en lo que es infraestructura ¿No? Después ya hemos visto que los equipos caribeños Vienen muy bien también Los centroamericanos han mejorado muchísimo Se ha equilibrado todo muchísimo Ahí las palabras de Gustavo Matosas Quien por ahora y después de que Celso Borges Y Giancarlo González habían presentado algunas molestias Después de la fase de grupos de esta Copa Oro Ya tiene al equipo completo Para poder preparar el duelo ante México Al que también ya están analizando en lo táctico Saben que Gerardo Martino ya no variará tanto De lo que es su posible cuadro titular Con Guillermo Ochoa en la portería Con el Chaca Rodríguez como lateral derecho También con los dos centrales que serían Néstor Araujo, Carlos Salcedo Por la izquierda, Jesús Gallardo En el medio centro, Edson Álvarez Como interiores, Carlos Rodríguez con Andrés Guardado Abiertos, Uriel Antuna Y ahí vendría la duda Si es Rodolfo Pizarro o si es el Piojo Alvarado En el eje del ataque, Raúl Alonso Jiménez Pero para tener listo este material De manera prácticamente inmediata Si su teléfono ya no tiene memoria Bueno, vamos con nuestros amigos de Kingston Quien con este aditamento Nos ayudan a tener todas esas fotografías Los videos a la orden Miren, yo puedo rápidamente aquí Tomar la foto Después sacar esta memoria Ir directamente a la computadora Para descargar Y después enviar la información Y tenerla al momento Seguiremos con toda la cobertura De la Copa Oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!